Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo me voy en mí llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurrando Con tu física y tu química, con viento en atomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Y ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, llenar contigo Bailar contigo, llenar contigo Una noche en la que te suplico, con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino, no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Yo me voy en mí